Esta chica que están viendo en estos momentos aquí era mi novia hace 5 años mi gente Es decir en pocas palabras ella es mi ex Ella me terminó por ir a cumplir sus sueños a una de las ciudades más grandes de Colombia Pero por muchas cosas de la vida mi gente me la volví a cruzar en las calles de la ciudad Hace mucho más de un mes ella me vio porque yo me la acerqué ahí mismo Y le dijo unas palabras pero no concordamos nada Supuestamente íbamos a vernos para salir y todo eso Pero la verdad es que yo no quise Por lo que ella hizo hace muchos años mi gente Ya he pasado por aquí varias veces y la he visto vendiendo Pero el día de hoy hay algo en ella que me llama la atención Le vendía flores a todo el mundo pero nadie le compraba Se sentía un poco triste a lo lejos podía verla muy desmotivada y todo eso Y esto me llamó la atención porque justamente hoy cuando iba pasando por ahí La pude ver a lo lejos Y vi que algo no estaba bien con ella Así que decidí hacer lo siguiente Miren ustedes mi gente Mi gente ustedes recuerdan a esa chica que está ahí en este momento Ahí atrás de mí La que está vendiendo flores Ella es mi ex de hace 5 años Ella por cuestiones de que se quería ir a cumplir sus sueños a otra ciudad Me dejó y se fue Yo por razones de la vida Me la volví a encontrar en las calles de Bogotá Quedamos en que nos íbamos a volver a ver Pero mi gente no sucedió porque yo no di el paso más allá Pero hoy me lo voy a acercar Es algo que me parte el corazón y me hace sentir un poco extraño El día de hoy La vez pasada que la vi, la vi muy feliz La vi alegre La vi sonriente y todo Pero el día de hoy veo que mucha gente no le está comprando girasoles Ella se ve muy mala y sentada como pueden ver Y es algo que me hace sentir mal Yo sé que fue mi ex hace 5 años Y me dejó a un lado por cumplir sus sueños y eso Pero quiero hacer algo en este momento Y me lo voy a acercar Y voy a preguntarle que le sucede Voy a ver su reacción después de verme de tanto tiempo nuevamente Para ver si aún me extraña, si aún me quiere Y bueno mi gente acompáñenme en estos momentos a ver que pasa Voy a llegar ahora En estos momentos como pueden ver decidí acercarme Lo dudé un momento pero no mi gente Quise darle la cara Miren ustedes Hola ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Ella lo primero que hizo fue abrazarme al ver ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? Bien Pues ahí más o menos pero no importa que cómo estás Pues bien gracias a Dios Y eso porque más o menos no sé qué pasa ¿Te pasa algo? No pues Realmente no me ha ido muy bien Ella lo primero que me dijo es que no le ha ido muy bien en ninguna de las dos cosas Ni vendiendo flores ni en el modelaje Flores sí en cuanto al modelaje Ok Entiendo O sea te ha tocado duro por acá Pero una sorpresa verte por acá No pensé volverte a ver porque tú no me escribiste No me llamaste Pues no es que no te haya No tenemos justo aquí Ajá No es que mira No es que de pronto yo te haya querido dejar de hablar o algo Lo que pasa es que me sentía muy mal Por lo que pasó hace tantos años ¿Sí me entiendes? No fue fácil la decisión que tomó ella hace cinco años mi gente De dejarme a mí aparte para ir a cumplir sus sueños Y venir a esta ciudad para estar ahorita de esta manera Yo te dije que no pasaba nada Que normal que te fueras a cumplir tus sueños a otra ciudad Viniste a Bogotá Viniste a Bogotá Pero por cosas de la vida te encontré nuevamente por acá en las calles Es algo que me deja sin palabras No sé No sé qué está pasando Eso me hace sentir un poco Como con ganas de hablar contigo Yo sí me entienden Porque de una u otra manera mi gente Lo que ella hizo no estuvo mal Creo yo No sé qué piensan ustedes Ella fue a cumplir sus sueños mi gente Pero como pueden ver La cosa está dura aquí en la ciudad de Bogotá Aparte de todo No sé ustedes Pero yo siento que ella me mira con una mirada Como si todavía sintiera algo Bueno pues es que no sé si tal vez No me voy a disolar Por lo que pasó Por lo que yo le hice Creo que aún te debo otras disculpas Ahora a continuación va a decir algo Que sin duda alguna Marcará todo en esta historia Me volvió a pedir disculpas Miren ustedes O sea tú me estás diciendo prácticamente Que te disculpas por haberme hecho eso Hace tantos años Sí otra vez te pido disculpas Tú sabes que O sea aunque Uno Como que haya sido mucho tiempo Siempre está como ese recuerdo Y pues todavía Como ese remordimiento Ok te entiendo Pues yo te dije que yo te disculpaba Cierto te disculpo En estos momentos Sentía tantas cosas en mi corazón Que decidí darle un abrazo a mi gente Siento que de pronto Por decisiones que una vez se toma en la vida Tenga que alejarse de las personas que quiere y eso Pero no te culpo Porque tú viniste a cumplir un sueño Ahora yo te hago una pregunta ¿Cómo te está yendo con eso? Ese sueño creo que lo estoy viendo bastante lejos En estos momentos mi gente Esta palabra que me está diciendo ella De lo que le está pasando a su vida En estos momentos Me ha dejado un poco desanimado Porque ustedes ya escucharon Lo que ella hizo Dejó aparte el amor de su vida O sea yo Por venir a cumplir sus sueños Y miren como la está pasando ¿Cómo así? O sea tú sientes que aquí en esta ciudad No hay oportunidades para ti O sea tú sientes que viniste fue a A perder el tiempo literalmente Yo no creo eso Porque yo lo que creo es que Dios tiene un plan para cada uno De nosotros En algún momento Todo se nos da Y si mi gente Si algo puedo asegurarle yo Es que Dios tiene un plan para todos O sea uno no tiene la culpa De que Porque en algún momento Uno quiere cumplir un sueño Uno tiene que alejarse De las personas que quiere ¿Si me entiendes? Si entiendo Y ahora te hago una pregunta En este momento ¿Qué está pasando con ese sueño? ¿Por qué lo ves lejos? Es que Como te decía Bogotá es una ciudad muy grande Y ahorita Los castings Todo En cuanto a fotografía Para salir No se me está dando No me han salido muchas cosas Ella me ha contado En este día Que en lo del modelaje No le ha ido muy bien Y en estos momentos No sabía que decirle a ella Esto está muy difícil Por eso pues también Recuerdo a esto A lo de las flores A vender las flores y eso También No te dan No Aparte de eso Me acabo de decir Que en lo de las flores Tampoco le está yendo nada bien Pero Yo te estaba viendo a lo lejos Y yo te veía como triste Como todo mal Y eso me preocupó No te lo niego Porque Yo muy pocas veces En la vida te he visto así Y durante los Años que duramos juntos Yo nunca te vi Más sin mi entiendes Y por eso me acerqué ahora La realidad Mi gente Es que no me había acercado Porque no pensé Que era la mejor decisión Hacerlo Por eso no lo había hecho Hasta ahora Le dije que si le podía ayudar De alguna manera Y ella me dijo Que tenía pena Es que no me gusta Berta así tampoco No pero O sea Te siento muy lindo Que me quieras ayudar Y Pero Realmente no No te sientes Te daría pena No me da mucha pena Contigo Pero te voy a decir algo Te voy a recalcar algo Para que tú te tengas en cuenta eso Eh ¿Cómo te digo esto? A ver No sé por qué no te está yendo bien Si tú eres muy bonita Te veo mucho más bonita Es más Te veo hasta más bonita que antes ¿Qué te has hecho? ¿Te ha caído bien el frío De la ciudad de Bogotá o qué? Tal vez Tal vez O tal vez Porque te vuelvo a ver No sé ¿Cómo así? ¿Cómo así? Lo que ella dijo en estos momentos No sé si es una indirecta para mí o qué Pero vieron lo que me dijo O sea tú me estás diciendo Que hoy te ves bonito Porque me volviste a ver a mí Pues Me veo con otra actitud ¿Sabes? A lo que Si cambiaste Porque ahorita estaba toda triste Y llegué y hoy fue como ¿Cierto? ¿Por qué pasó eso? Pues no sé Hay cierto sentimiento Y me alegra Volverte a ver En estos momentos Me dijo algo Que sin duda Algunas Se delató todita Mi gente Y fue Que aún me extrañaba Yo solo sonreí Y le dije Bueno yo te puedo decir Que yo nunca olvidé Las buenas acciones Que hiciste Porque no siempre Se dicen las malas Sino que también Se recalcan las buenas ¿Cierto? Y quiero decirte Que estás muy bonita Y tú sabes Que yo siempre he sido Muy juguetón Yo quería sacarle Una sonrisa Y le dije esto ¿Tú me puedes regalar Una vueltica? No Sin pena No quisiste Pues aceptar Mi ayuda Y eso De pronto te da pena Por todo lo que pasó ¿Cierto? Yo quisiera ayudarte Pero veo que Obviamente No vas a Aceptar Mi ayuda Y eso En estos momentos La disculpe Mi gente Te disculpo Te disculpo Por todo También te extrañé De pronto te extraño También Quien sabe Me parece que Estás muy bonita Ahora Y todo eso Y solamente Te tengo que decir Que ahorita Voy a trabajar Y eso Entonces te tengo que dejar Y pues nos vemos después Dale Entonces que estés bien No te preocupes Y adelante Tus sueños Se van a cumplir Todo Y nos vemos Yo no tuve más Nada que decirle En este momento Y me iba a ir Pero antes Le di este abrazo Mi gente Un abrazo Que refleja todo el cariño Y el amor Que llegué a sentir Por ella En algún momento Y yo estoy seguro Que ella también Me la dio Con la misma intención Bueno Que estés bien Dale En estos momentos Que yo me iba Le juro Que no lo quería hacer Mi gente Y miren Lo que pasó con ella Se sentó Me miraba a lo lejos Estaba un poco triste Como lo pueden ver Y yo decidí Tomar la decisión De frenar Y pensar bien Las cosas Antes de irme Del todo Sabía que no podía Dejar las cosas así Y decidí De volverme A hablarle De nuevo Y miren ustedes Lo que va a suceder Justamente en este momento Hola Volví de nuevo Sí Bueno mira Yo creo que Que no debemos Dejar que las cosas Pasen Que yo me vaya Y tú te quedes aquí Porque Siento que Siento que si Dios no cruza En la vida Es por algo No Digo yo Aquí en mi Conciencia Y en mi corazón Que no quisiera Que esto pasara Yo creo que Todo esto Fue un plan De Dios Y por eso El día de hoy Nosotros dos Nos cruzamos nuevamente Pero esta vez Es para hablar Las cosas Que si me aceptas De pronto Invitarte a algo Por acá cerca O sea Me refiero A tomar algo No sé Si has desayunado No pues Desayunar Desayunar Miren ustedes Ella ahí Sentada Donde estaba trabajando No había desayunado Bien todavía Y yo sin dudarlo Dos veces Decidí invitarla A desayunar Un rato Y pues Ella en estos momentos Se levantó tan feliz De su silla Que hasta casi Se cae Mi gente Ella me dijo Primero que la esperara Que iba a guardar Las flores Para poder irse Ah bueno Entonces la llevas Y yo te espero Si puedes con eso Te ayudo Sin duda alguna Mi gente El día de hoy Yo estoy sin palabras Con todo esto Que ha pasado Ya que hace mucho tiempo No compartía De esta manera Con ella Bueno mi gente Ya ustedes vieron Lo que acabo de pasar Que yo no podía dejar Que esto pasara de nuevo De que de pronto Si me reencontraba Con ella La dejara ir No yo no lo voy a hacer Voy a invitarla Ahora mismo A comer algo Voy a seguir hablando Con ella Y quiero que ustedes Me dejen saber Aquí en los comentarios Que piensan de todo esto Si debo disculparla Si debo seguir con ella hablando Déjenme saber Usted aquí en los comentarios Que piensan de todo esto Mi gente Ya viene por ahí Al ella terminar De guardar las flores Y todo Salió Me vio Y sonrió Y no puedo negarles Que la veo Muy bonita Bueno mira Acá cerca Hay un restaurante Muy bonito Sería bueno Que de pronto Fuéramos ahí O allá Hay otro restaurante Pero me gusta más El de allá Y te aseguro Que te va a gustar Más el de allá Vamos Te parece bien La banca La dejo por acá Bueno Adelante Quiero que me dejen Saber aquí en los comentarios Que piensan De lo que pasó El día de hoy Entre mi ex Y yo Porque sin duda alguna Yo estoy sin palabras Mi gente Si ustedes quieren ver Lo que continúa De esta historia Déjenmelo saber En los comentarios Mi gente Porque sin duda alguna El día de hoy Yo sentí que algo Pasó aquí Y nos vemos En un próximo video